Buenas, me llamo Gerard Bellot, estudio en la Escuela Hostelería Hoffman de Barcelona y ahora os voy a enseñar un poco cómo es mi tapa, que le he llamado fondo marino. De gourmet he utilizado el aceite sal especies y también el fumet y ahora os voy a enseñar un poco cómo he realizado esta tapa. Empezamos con unos carabineros, que los he partido en tres. Después también un bizcocho de remolacha, que está hecho con sifón a microondas. Esto es una emulsión de mango, que le voy a poner tres puntitos. Y aquí una emulsión de las cabezas de los carabineros, que también le voy a poner tres puntitos. Voy a seguir con unos fideos, que los he frito. Nada, dos segundos. Seguiré con musgo de mar, que lo he hidratado y lo he cocido. Y para terminar, un aire de limón, que lo voy a poner aquí al medio. Y ahora lo voy a aplatar en este plato, que representa un poco una concha y abajo tiene combustible hidratado. Y aquí está todo, espero que os guste y muchas gracias por todo.